¡Se volvió la lancha! ¡Oye, acá! 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 ¡Oye! ¡Oye, acá! ¡Skandaloso! ¡Skandaloso! Y aquí soy de allá, no voy a dar el chiqui chiqui De su rico meñadito, a cosejo a todo el mundo Que mueva la caderita, y que baile suavecito Chiqui chiqui meñadito, para que sepa tu novia Y no se meta con otro, dale dale suavecito Chiqui chiqui meñadito Entonces primo, ya sabe, para que no se le pegue Haga chiqui chiqui Y ahora te traemos, el baile del pellecito ¡Pelleciero! Entonces Y ahora te prefiere, porque tengo un pellecito Abajito el omblinguino, que me hace sentir bonito Cuando bailo pegadito, arroz en el pellecito Se me paran los pedidos, joven a ya estaré abrido No piensen que es un remateco que quiero vacilar De chiquito me encontré jamás con algo tan singular Y luego me encontré viendo que llamaba la atención La mujer se disfrutaba mi boca, llamaba mi atención Y ahora te prefiere, porque tengo un pellecito Abajito el omblinguino, que me hace sentir bonito Cuando bailo pegadito, se reza en el pellecito Se me paran los pedidos, joven a ya estaré abrido Y todos los hombres moviendo el pellecito Y las mujeres volviéndose locas con el pellecito Muy bien, vamos a enseñar como se baila el pellecito Los balones se ponen detrás de sus parejas La toman de la cadera Y todos a moverse así Y bailando el pellecito Así, así, para adelante, para acá Así, así, bailando el pellecito Así, así, de aquí para allá De allá, para acá Bailando el pellecito Así, así, para adelante, para atrás Así, así, bailando el pellecito Así, así, de aquí para allá De allá, para acá Bailando el pellecito Así, así, para adelante, para atrás Así, así, bailando el pellecito Así, así, de aquí para allá De allá, para acá Que se vuelve llegando y no traiga sol Yo encaballo la película ¡Canderuco!